Esta es la segunda parte de nuestro recorrido virtual del Panteón de San Fernando y bueno, pues no hemos encontrado aún al Capitán Domingo Alvarado pero también se encuentra él en este panteón sin embargo, bueno, pues vamos a movernos un poco de aquí porque también aquí al principio llegaron a enterrar a Ignacio Zaragoza entonces ahorita vamos a ver su tumba existen aquí muchísimas, aquí es otra perspectiva de la de Juárez y vamos a ver la de Ignacio Zaragoza que actualmente ya tampoco está allí, ahora está en Puebla me parece que está ahí en el Fuerte de Loreto pero ahora les podemos enseñar cómo era su tumba bueno, como es todavía, porque aunque ya está vacía pero aquí también llegó a estar Ignacio Zaragoza fue uno de los primeros panteones civiles después se cerró y tenemos aquí también la de un personaje muy especial pero ya del lado conservador que es la de Tomás Mejía y bueno, pues un comentario que podemos hacer acerca de esta tumba es el que hizo Justo Sierra que él a pesar de ser liberal decía todo mexicano que pase frente a la tumba de Tomás Mejía pues deberá saludarla con respeto porque fue un mexicano valiente aunque estaba del lado conservador y Justo Sierra era liberal pero sí reconocía pues la valentía que había tenido este enemigo y a su lado me parece que está este José Vaz pero no estoy muy segura de todas maneras esta tumba la que está a un lado de Mejía pues ya también se había preparado por si no lograban repatriar al cuerpo de Maximiliano él sí iba a ser enterrado de este lado y iba a ser por parte del gobierno porque también aquí pues ellos ayudaron a que Mejía estuviera en este panteón ya que pues permaneció tres meses pues en la sala de en la casa de su esposa porque pues no tenía los medios para poder trasladarlo hacia acá y bueno pues esta parte aquí este lo que nos cuentan en el panteón de San Fernando es que el gobierno apoyó para eso aunque también este pues un amigo que se ha dedicado a investigar este tema que es Joshua Ramírez pues también nos dice que fue Jablonski que era un amigo de ellos este imperialista que también él apoyó y bueno pues también habían dicho que Escobedo ¿no? pero parece ser que más fue Jablonski y ya en este pues en el sentido ya del panteón pues fue este el gobierno de Juárez aunque fuera su enemigo mientras más también bajo el gobierno de Juárez pues fueron los embalsamamientos aquí también tenemos una tumba muy especial que es la de José María Lafragua y también y esta junto con su amada Dolores Escalante que ellos iban a cazar pero pues nunca pudieron porque pues ella este murió antes de que de que pudiera pasar eso y antes de eso ella tenía un novio que pues más que nada era ya como por por piedad que lo tenía porque era un novio que estaba enfermo entonces ella pues se había comprometido con él pero a quien realmente quería ella era Lafragua y este de todas maneras ella enfermó antes de ese novio y murió o sea todavía el novio que estaba enfermo y al que le tenían este piedad y que por eso no no se separaba de él pues todavía sobrevivió a ella pero en su honor hicieron esta tumba aquí están juntos y esta parte está trozada porque es como un símbolo de la vida de ella que pues murió joven entonces decía pues fue algo inconcluso está este sentido y podemos este caminar aquí hay expresidentes también me parece que está este Manuel de la Peña y Joaquín Herrera también están por este lado me parece que sí nada más que bueno pues aquí no podemos acercarnos tanto y de este lado junto a la reja también está Ignacio Comunfort una de estas es de Ignacio Comunfort me parece que esta que pues a pesar de que él ya había este pues se había unido a la revolución de Itacubaya después murió en la en la batalla de Puebla siendo frente a los franceses entonces le hicieron esta creo que sí es esta a ver sí pues parece ser porque era una que tenía una estatua pero bueno ya después este cuando se abra este es Panteón Museo pues podremos volver aquí aquí dábamos antes visitas guiadas y entonces vamos a poder visitarlo de nuevo pues aquí por lo mientras aunque sea de manera